Es un día particular, especial, trascendente, muy importante para nuestra provincia y para nuestro país. Días atrás asumió nuestro presidente y nuestro gobernador con una mirada nacional totalmente diferente, de cercanía, de proximidad, de mucho desarrollo territorial, de espacios de escucha y de construcción colectiva, de focalizar y mirar fuertemente el sistema educativo como el eje principal de desarrollo de nuestro país. Así que estamos con muchas esperanzas. Nuestro gobernador, Ricardo, es una persona de mucho territorio, con mucha experiencia y que hemos tenido charlas importantes con el gobernador, con el vicegobernador y con todo el equipo de gestión para la construcción de una política pública educativa que surja, que nazca y que se geste desde el territorio. Así que en ese punto, muy esperanzado, muy ilusionado, con muchas ganas de poder comenzar a hacer aportes importantes y contribuir a consolidar el sistema. Nosotros a nivel institucional no hay ninguna política de pago obligatorio, es una contribución voluntaria, pero no hay ninguna política, no puede impedir bajo ningún punto de vista el ingreso, la accesibilidad al sistema educativo, bajo ningún punto de vista. Acá no hay una... al contrario, este gobierno, el gobierno anterior, yo quiero remarcar ese punto, el doctor Juan Luna ha trabajado fuertemente en la mayor cobertura, en la accesibilidad, en consolidar el sistema, así que ese punto es... no hay ninguna política restrictiva al ingreso si no se tienen las posibilidades económicas de pagar esa contribución. A nivel política institucional, bajo ningún punto de vista se está trabajando ese tema, y mucho menos ahora, donde nosotros estamos fuertemente trabajando para universalizar la primera infancia, tener una mayor cobertura en los primeros tramos. No, 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 ese punto no debería y no tiene que ser restrictivo para el ingreso al sistema educativo.